Un adolescente de 17 años murió víctima de un ataque armado en el sector La Playita del Guasmo, en Guayaquil, la ciudad de Ecuador con mayor número de homicidios en lo que va del 2024. Sujetos vestidos como policías llegaron en una moto, ingresaron a la casa de la víctima en la cooperativa Amazona 2 y dispararon. El adolescente no resistió las heridas y falleció en una casa de salud. Otros dos menores de edad resultaron heridos. Son niños de 1 y 5 años de edad. Personal de criminalística llegó al sitio para levantar indicios e iniciar con las investigaciones. Según información preliminar, los atacantes llegaron a la casa buscando un adulto y los disparos no habrían estado dirigidos al adolescente. Las cifras oficiales dan en cuenta de que en lo que va de 2024 a nivel nacional se han registrado 3.508 muertes violentas, mientras que en el mismo periodo de 2023 hubo 4.307 asesinatos. Para última hora Ecuador, Paula Kuhn.